Sí, decía, ¿cree usted, presidente, que el regreso a la normalidad, será un regreso, sin lugar a dudas, escalonado, empezará, pues, allá por junio, por julio, por agosto? ¿Milita usted en el optimismo o en el pesimismo? ¿Por qué? Es evidente, no nombro abril y mayo, porque es evidente que abril y mayo han saltado por los aires. Será escalonado, eso será una certeza, no se terminará esto un día y saldremos todos a la calle, porque el coronavirus no desaparece, el coronavirus seguirá ahí siempre. ¿Cuándo? Abril es fundamental, el confinamiento de abril, de todo abril va a ser fundamental, y yo creo que con mayo, y repito, la llegada del cercano verano, esto tendrá que ir remitiendo, ¿no? Yo no me voy a julio. Ha dicho, presidente, el confinamiento de todo abril. Yo creo que abril va a ser un mes, los primeros 15 días que estamos a punto de empezar, cruciales, y luego tendremos unos segundos 15 días, que yo espero que sean los 15 días en donde ya habrá mucha mayor alegría para empezar ya poco a poco a ir aprobando reales decretos que corrijan los actuales, es decir, ir desconfinándonos, paulatinamente. Gracias. Gracias.